Pues muy buenas chicos, ¿qué tal estáis? Oye, hoy es un día muy especial. Esta semana hemos cumplido los 100.000 suscriptores. Es algo... ¡buah! Inexplicable. ¿Quién os lo iba a decir hace menos de un año que estaríamos así? En ocho meses que llevamos con el canal. Y nada, quiero agradeceroslo. Hoy vamos a hacer un vídeo muy especial. Quiero que le deis mucho apoyo, porque es algo que para mí, bueno, es para lo que he vivido siempre. Y que pongáis muchísimos comentarios. Espero que os guste. Para mí el hecho de volver a la competición es algo muy especial. El momento en el que ya entras en el circuito, en el que ves todo el ambiente, hueles la gasolina, sientes el olor a la goma. No sé, son momentos que me llevan a mi infancia, ¿no? Que es el por qué entre en el mundo de la competición, estas sensaciones, sobre todo el tema del olfato. Y no sé, lo que te da la competición, la adrenalina, el bienestar que me produce. Cuando veo el coche, cuando veo el coche, lo acaricio, forma parte de mi cuerpo. Cuando entras dentro, coges el volante y enciendes el motor, el ruido, la vibración, te provocan esta zona, que es mi zona de confort, en la que no pienso en nada más que en ganar. La Todo empieza con una idea, un propósito. Luego están los que se quedan en tan solo eso o los que deciden hacer la realidad. Los inicios siempre son complicados. Nos caeremos, pero debemos levantarnos. Lo importante es nunca rendirse y seguir empujando. ¿Y tú? ¿Vas a luchar para conseguir todo aquello que te propongas?